Hola a todos, mi nombre es Tingur y sean bienvenidos nuevamente a Cuestionario, la quest en búsqueda del conocimiento. Hoy les he traído un video que he querido hacer desde hace años les digo, de una de mis franquicias preferidas que no he tenido el tiempo para tratar en el canal, pero hoy cambiaremos eso, porque es hoy que le dedicaremos un video completo a la franquicia The Witcher, y no solo a la franquicia de videojuegos, también hablaremos de los libros de los cuales fueron basados, La Saga del Brujo, escrita por Andrzej Sapkowski, oh por dios que es difícil pronunciar su nombre. En caso de que no lo sepan, CD Projekt Red compró los derechos de los libros para desarrollar los videojuegos, pero a diferencia de las típicas adaptaciones que vemos en películas o series, CDPR decidió crear una continuación no canónica en los videojuegos, desarrollando sus propias tramas, personajes y conceptos. Como era de esperarse, existen muchas diferencias con el material original, y yo siempre quise investigar a fondo cuáles son esas diferencias que existen entre The Witcher y los libros. Y precisamente hice eso, volví a leer los libros, volví a jugar los videojuegos, hasta cierta extensión, y anoté todo lo que pude notar. La lista se volvió muy larga, así que he decidido lanzar este tópico como una serie de videos en cuestionario, por lo que de vez en cuando les traeré un video como este. También hay un par de reglas a tomar en cuenta que les dejaré en pantalla para que detengan el video y las lean si quieren, porque me temo que el tiempo es oro. Aunque sí quiero aclarar que estos videos no poseen el objetivo de criticar de forma negativa a los videojuegos. Personalmente los considero una de las mejores adaptaciones en términos de lore y temáticas de los libros, pero, como en toda adaptación, cambios siempre surgen y yo encuentro entretenido hablar de dichos cambios. Remarco, no estoy atacando los videojuegos de CDPR. Ah, y otra cosa, este video se encuentra libre de spoilers de los libros, así que no se preocupen, no voy a estar contando cosas cruciales en las tramas de las novelas. Con todo esto aclarado, comencemos. Número 1. Los medallones. El medallón adornado con la cabeza de un lobo que porta a Geralt, símbolo representativo de la saga de videojuegos, en los libros dicha cabeza se encuentra tallada en una pieza de metal con forma circular. Similar al visto en la serie de Netflix, no es una cabeza de lobo como vemos en los videojuegos. También se menciona más de una vez que estos se encuentran hechos de plata, a lo cual es difícil de determinar si en los videojuegos se encuentran hechos del mismo material, pero aparentan no serlo. Número 2. Más señales. En los libros, Geralt utiliza las mismas señales que vemos en los videojuegos y en esencia todas hacen exactamente lo mismo. Axia hipnotiza, Igni quema, Ard golpea, Gwen protege e Irden crea una especie de sello protector. Nunca se aclaro exactamente qué hace Irden si somos honestos. El asunto es que parece que en los libros, brujos poseen más señales, de las cuales conocemos dos más. Una es llamada heliotropo, que en las novelas se presenta como una señal protectora, no muy distinta a Gwen. La otra es Somne, otra señal hipnotizadora. Esta provoca que la víctima se duerma. Con respecto a Somne, esta nunca fue incluida en los videojuegos, pero en el caso de Heliotropo, se sabe que originalmente se tenía pensado incluirla en el primer The Witcher, pero al final no lo hicieron. Tan solo es en The Witcher 2 donde uno es capaz de utilizarla, aunque primero hay que desbloquearla. Y esta consiste en una barrera que hace que los enemigos se muevan de forma más lenta, siendo algo completamente diferente a lo que hacen los libros. Número 3. Pócimas solamente en Kaer Morhen. Los elixires brujeriles no son tan fáciles de producir en los libros. Como ya habrán notado muchos al jugar los videojuegos, las pociones que utilizan los brujos son algo que Geralt se encuentra constantemente utilizando en The Witcher 3 y los demás títulos de la franquicia. Y los ingredientes que conforman dichas pociones se encuentran por todas partes del mundo. Pero es en los libros que descubrimos que estos ingredientes son en realidad muy difíciles de conseguir. Es más, durante un muy buen tiempo durante la búsqueda de Ciri, Geralt se queda sin pociones y la única alternativa para poder producir más sería regresar a Kaer Morhen. Esto yo supongo que puede ser a causa de las hierbas que necesita o de las herramientas a utilizar o de ambos. Y ya que estamos analizando las pociones, tampoco existe ninguna mención de que se utilicen partes de monstruos para crearlas. En los libros tan solo se menciona que se deben utilizar diferentes tipos de hierbas. Aunque en defensa de los videojuegos, muchas hierbas que terminamos usando en estos mundos virtuales poseen los mismos nombres que en los libros. Y al fin y al cabo, nunca se explica con exactitud cuáles son los componentes necesarios para crear estos elixires. Número 4. Demasiadas pociones. Hablando de pócimas, en los libros, como ya mencioné, nunca se explica demasiado de estas. De hecho, se emplean muy pocas en los 8 libros. Tan solo podemos encontrar la mención de dos nombres. La gaviota negra, un elixir que queda al toma para entrar en un estado alucinógeno. Y orio, o como fue traducido en español, oropéndola. Un elixir que cura la infección venenosa. Que en los videojuegos hace exactamente lo mismo. Debido a esto, CDPR tuvo que inventar la enorme mayoría de elixires brujeriles que aparecen a lo largo de la franquicia. Número 5. Pócimas igual señales. Continuando con las pociones, esto es algo que tampoco fue muy bien explicado en los libros, lo cual es algo constante, créanme. Pero se fomenta la idea de que los brujos solo pueden realizar señales si han consumido sus brebajes brujeriles a menudo. O que al menos no pueden realizarlas al 100% si no las consumen. Lo cual ayuda a explicar por qué Geralt en los libros le da tan poco uso a estas señales. Más aún si tenemos en cuenta lo útiles que pueden ser. Número 6. Las espadas. Tanto en los videojuegos como en los libros, los brujos llevan siempre dos espadas. Una de plata y la otra de hierro. Ambas para matar monstruos. Si bien es verdad que corre el rumor de que la de acero en realidad es para matar humanos, eso es tan solo chismerío. Incluso en The Witcher 3, Geralt aprovecha esta mala información para espantar a unos cuantos hombres del varón. Ahora, en el primer The Witcher es verdad que esta idea se implementó un poco. Dividiéndose la lista de monstruos entre débiles al acero y los débiles ante la plata. Pero a partir de The Witcher 2, este uso dejó de existir. Siendo la de acero meramente usada para animales y humanos, perdiendo el propósito original de estas armas. También estas no poseen propiedades mágicas. No al menos como vemos en los videojuegos. Ya saben la parte en la cual pueden incinerar o congelar a sus víctimas. Pues sí, eso no ocurre en las novelas. Primero que todo, la espada de acero no posee runas o glifos adornando la hoja. Esa característica solo la posee la de plata. Las cuales, si bien son referidas en más de una ocasión como runas mágicas, es el mismo Geralt que nos dice que sus espadas no poseen nada especial. Excepto que son de una muy buena calidad. Es verdad que sabemos que en la hoja de plata de Geralt posee la inscripción en élfico, Mi brillo atraviesa las tinieblas, mi claridad deshace las sombras. El cual algunos creen que puede tener algún efecto mágico en los monstruos, pero hasta donde sabemos no tiene ninguno. Y también vale la pena agregar que la vaina de la espada de plata se encuentra adornada con más runas, aunque de estas se desconoce lo que dice. Por último, los brujos solo portan una espada en la espalda. La otra la llevan en el caballo. O al menos es así como Geralt viaja. Número 7. Ophir. Esto de espadas mágicas me hizo recordar que en The Witcher 3 tenemos dos invitados de tierras muy lejanas. De Ophir para ser precisos. Uno de estos nos ofrece su raro servicio de encantar armas y armaduras. Si bien el concepto de encantar objetos es algo canónico en los libros, nunca se es mencionado que exista una profesión de esto. De hecho, todo lo referente a Ophir mencionado en la expansión Heart of Stones fue inventado por CDPR. Los reinos de Ophir sí existen en los libros, pero no sabemos nada de estos. Por lo que todo lo que vemos en el videojuego, desde el acento hasta su forma de vestir, es una libre interpretación de la desarrolladora polaca. Número 8. Solo espada. En las novelas, los brujos no utilizan ni ballestas, ni bombas, ni cuchillos arrojadizos, trampas o tan siquiera aceites para monstruos. Por más que esa última idea tenga demasiado sentido. En los libros, estos llevan sus dos espadas para matar monstruos, sus elixires y nada más. Aunque supongo que en base a lo visto en el primer libro con Geralt, estos pueden llevar cadenas de plata, las cuales se utilizan en combate buscando apresar a los monstruos que cazan. Además, las ropas que usan suelen poseer tachuelas de plata, que podrían usarse tanto en defensa como en ataque. Lo cual me recuerda. Número 9. Nada de armaduras brujeriles. Nunca en las novelas hubo una sola mención de que los brujos poseyeran un diseño propio de armaduras. Por lo que todo ese tiempo que le dedicaste en crear todas las armaduras de las distintas escuelas de brujo, pues lo siento mucho, pero no existen en la versión original. Número 10. Escuelas de brujo. Uf, estoy seguro de que muchos se van a sentir decepcionados por esto, pero en los libros no existen tantas escuelas de brujo como en los videojuegos, al menos de las que se conocen, porque esta tampoco fue una información deliberadamente establecida por Sapkowski. El decir con exactitud cuántas escuelas existen o han existido. Las únicas escuelas confirmadas son las del lobo, gato y grifo. De la escuela del gato tenemos alguna que otra información, básicamente colocándolos como las ovejas negras de los brujos, y con respecto a la del grifo, solo sabemos que existe. Así que mucho me temo que sí, las escuelas de la víbora, mantícora y oso son invenciones exclusivas para los juegos, y eso también incluye a sus respectivos brujos, lo cual me recuerda. Otra cosa que me temo que no es canónico con las novelas es que mucha historia referente a los brujos y a Kaer Morhen vista en los videojuegos son invenciones exclusivas de estos. En este caso me estoy refiriendo a que cualquier mención de algún brujo importante del pasado, ejemplo, el brujo George, no existen en las novelas. Básicamente los únicos brujos canónicos son Geralt, Bessemir, Lambert, Eskel, Cohen y Bregen, a no ser que deseen contar a los brujos de los primeros cómics basados en este universo que francamente no estoy muy seguro de su canonismo, así que no los voy a tener en cuenta en el resto del video, a lo cual cualquier mención de hechiceros trabajando para estos brujos, como Hieronymus, tampoco son canónicos. Estoy seguro de que sí debieron de tener algún hechicero selecto que los ayudara con cosas como la prueba de las hierbas, pero hasta donde sabemos de los libros, los únicos hechiceros relacionados con los brujos fueron Al-Zur, el principal responsable de la creación de los mutantes conocidos como brujos, junto a su maestro Cosimo Malespina y su alumno Idarran de Ulivo. Y bueno, todo esto me lleva a hablar acerca de Kaer Morhen, así que... Número 12, Kaer Morhen. La fortaleza de los brujos también sufrió algunos cuantos agregados para buscar expandir más el universo de The Witcher en los videojuegos. Si recorremos la zona de Kaer Morhen en The Witcher 3, podremos encontrarnos con diferentes construcciones y lugares con diferentes propósitos, siendo todo esto inexistentes en las novelas. En los libros, Kaer Morhen parece ser la única fortaleza de la zona, no habiendo menciones a torres o torriones en el área, los cuales podemos ver perfectamente en el videojuego e incluso entrar a echar un vistazo. Así como tampoco se menciona la caverna donde antes se hacía la prueba de las hierbas o el lugar donde realizan la prueba de los medallones. En general, todo el lore de los brujos que se genera a consecuencias de estos lugares agregados es mayoritariamente inventado. Ahora, dicho lore se encuentra inspirado en acontecimientos que sí ocurren en los libros, como el aseo de Kaer Morhen o la prueba de las hierbas o el hecho de que deben de encantar sus medallones de alguna forma. Todos estos son conceptos canónicos. Es tan solo que CDPR los elaboró un poco más al crear nuevas características propias de los videojuegos. Debido a esto, es un tanto difícil apuntar a cada diferencia que existe en esta zona, pero sepan que en los libros, Kaer Morhen se presenta como la fortaleza semidestruida donde los brujos pasan a descansar de vez en cuando. Hace casi 100 años atrás, hubo un complot para matar a todos los brujos de Kaer Morhen. Se sabe que la turba fue movida en base a propaganda antibrujos y fueron liderados por los hechiceros. Debido a ese ataque, de la escuela del lobo solo quedan 4 supervivientes, o 5, aún no estoy del todo seguro de cuál escuela Coen forma parte. La prueba de las hierbas se realizaba aquí mismo. Se desconoce cuáles hierbas utilizaban o el procedimiento. Todo eso se perdió tras el ataque, por lo que ya no se crean brujos, y el riesgo de la prueba es tan peligroso como lo describen en los juegos. Y creo que eso resume las principales características definidas en los libros con respecto a la historia de Kaer Morhen. Si encuentro algo que necesite de una aclaración particular, lo haré en un próximo video. Así que, como irán comprendiendo, diferencias existen entre los dos medios. En buena parte, todo esto es resultado de la empresa polaca buscando que el mundo se sienta más vivo y lleno de contenido, con mucho más trasfondo y también más cosas para hacer, buscando que la mecánica de juego sea más entretenida. Como dije, el objetivo del video no es atacar lo que CDPR hizo en sus videojuegos, sino que es sencillamente apuntar a las diferencias que existen por el simple afán del entretenimiento. Espero que mantengan eso en mente y espero que les guste esta idea porque, como dije, tengo una larga lista la cual iré exponiendo de a poco. Si les gustó el video, no olviden el dejar un me gusta, así como suscribirse y hacer sonar esa campana para estar notificados por nuevos videos que subo al canal. Muchas gracias a todas las personas que donen y han donado por Patreon. Su pequeña ayuda logra que el canal vaya mejorando de a poco y gracias a todos en general por su constante apoyo. Nos estaremos viendo en el próximo video. Tengan todos un muy buen día.